Nos fuimos en busca de otro pequeño gigante que muy amablemente me recibió con su papi. Hola. ¿Cómo estás, Alexander? A pesar de su edad, es muy activo en las redes sociales y hoy entramos a su habitación para conocerlo un poco más de cerca. Bueno, señoras, como ven, estoy aquí con este personaje. ¿Quién tú eres? ¡Jeta de Salas! No, ¿tu nombre cuál eres? ¿Cuál es tu nombre? Alexander. ¿Alexander? ¿Alexander qué? Julio. Señor, este es un personaje. Él canta, él baila, él actúa. De repente me va a entrevistar también. A ver, ¿cuántos años tienes tú? Dile a la gente. Cuatro. Yo te estaba admirando y tú bailas, te comes la cámara. ¿De dónde nace esa musiquita que tú tienes dentro? ¿De tu papi? ¿Cómo es eso, Alexander? No, no, a él le gusta, le gusta, le gusta la música. A él le encanta la música, indiscutiblemente va a ser músico y él desde que no es baby siempre lo... Yo ya no soy baby. No, ya tú no eres baby. Ya no es baby, ya no es baby. Pero yo creo que todos mis hijos tienen un don musical, creo que la chiquitita. La chiquitita, ¿verdad? La chiquitita que también baila, la más grande también baila, el chiquitante baila, yo creo que todos van a ser artistas, creo. Sí, definitivamente. Bueno, yo vi en su Instagram que él está tomando clases de piano, tiene batería también. Sí, sí, porque lo que pasa es que, bueno, él le ha dado su como cuatro clases de piano y tiene buena redentida y le gusta, le gusta. Este pequeño gigante no solo canta y baila las canciones de su papi, también es fanático de muchísimos cantantes del momento y como ven, se está preparando para ser un gran músico, porque indudablemente, de tal palo, tal astilla. ¡Suscríbete al canal!